En la telenovela, el amor no tiene receta en avances, Paz decide ir a la boda de Esteban y con eso se ponen en dudas las teorías que sea un sueño, esa interrupción en la boda de Ginebra y Esteban, aunque Paz no lo hace por la boda como tal, sino porque apareció su hija María y también por ese motivo va con Humberto por si alguna situación peligrosa se presenta, pero al llegar a la boda todo se encuentra en curso y Paz observa que Esteban y Ginebra no van a dar un paso atrás y además que Paz no sabe que Samara está en peligro, pero en este avance no se ve que Paz quiera interrumpir nada, sino que su objetivo es ir por su hija y saber cómo ella está, lo que quiere decir que si es un sueño cuando trata de impedir la boda con un beso para Esteban y la otra duda ocurre sobre si ocurriera eso, cómo reaccionaría Esteban poniendo en riesgo a Samara y por qué no reacciona Ginebra deteniendo a Paz, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.